Tercer día del calendario de adviento, o lo que sería equivalente a los días 9, 10 y 11, porque abrimos tres figuras por día. Entonces, vamos a empezar por la 13. Va, hoy vengo decidido. Y nos toca el Yoshi verde. Vale, hemos empezado bien con una figura. Vamos a abrir, pues, la número 6. Y toma ya. Nos toca el cohete dorado, o lo que correctamente sería dicho, el bullet pill dorado. Y, pues, vamos a abrir la última. Acabaremos con la número 18, va. Y nos toca accesorio caparazón rojo. Este es el resultado de hoy. Y este es el resultado global.